Muy buenos días. Escasas lluvias siguen reportándose en todo el territorio nacional y sigue estando relacionado a la marcada influencia de las altas presiones que impone una masa de aire seca y estable sobre todo el territorio nacional. Las temperaturas ayer resultaron cálidas, siendo el valor más elevado de 34.6 grados Celsius y se reportó en la estación meteorológica de Santa Lucía en Pinar de Río. Este valor vuelve a significar un récord para la estación en el mes de noviembre e incluso un récord para la provincia en este mes de noviembre. En cuanto a las condiciones del tiempo, para el día de hoy se mantienen con muy poco cambio. Se mantiene la estabilidad en todas las condiciones en el tiempo. Estará parcialmente nublado, como se puede observar en la imagen de satélite, sobre todo en la mitad occidental, pero nublados altos que no incluirán ningún tipo de precipitación. En la tarde continuará parcialmente nublado todo el territorio nacional. Se puede nublar en algunas localidades, sobre todo del interior y sur, pero con muy aisladas lluvias. En horas de la noche continuará parcialmente nublado la mitad occidental y con poca nubosidad en la región oriental. En cuanto a los valores de temperatura, otra tarde cálida. Las máximas estarán entre 31, 32 y hasta 33 grados Celsius en la porción suroriental. En la noche las temperaturas estarán entre 22 y 26 grados Celsius. Los vientos van a ser variables débiles, excepto en la tarde, en zonas de la costa norte, donde soplarán del nordeste al este, con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. En la mar habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, donde se incrementará en la tarde a oleaje. En el resto de las costas habrá mar tranquila, que se incrementará a poco oleaje en la tarde en el norte occidental. Así que hasta aquí la información meteorológica. Que tengan un excelente día.